Y bueno amigos sean bienvenidos una vez más a este canal de Giovanni Llanes El canal deportivo más activo de todo Honduras Como ustedes saben siempre sacamos informaciones deportivas de calidad para todos ustedes Pero para este video les voy a pedir una tasa de like de 1000 Realmente amigos creo que ustedes tienen la capacidad de dejar 1000 likes en todos los videos Y bueno yo sé que muchas veces nos da hueva levantar nuestro dedo y darle en ese botón Para que a ese canal que seguimos llegue a bastantes likes Yo sé que para muchos piensan que con eso uno gana dinero y la verdad es que no Solamente los likes nos dan motivación de seguir sacando información, seguir investigando, seguir sacando videos Y bueno espero que ustedes que son los seguidores de este canal me puedan apoyar solamente dejando su hermoso like Ahora si amigos comenzamos con este video Bueno amigos ya saben dejen su like Y ahora si pasamos a la primera información deportiva de este video Y es que amigos se van los golpes con aficionados del equipo olimpista La verdad creo que no respetan ni siquiera a partidos de beneficio, partidos benéficos Y bueno al parecer la afición verdolaga se pasó un poco con esta situación Ya que el estadio Rosenthal se vivió una enorme fiesta deportiva en el denominado clásico de leyendas Pero no podía faltar el pelo en la sopa que arruinó prácticamente todo lo que se venía planeando Ya que el Olympia logró imponerse con un marcador de 6x1 sobre la leyenda del maratón En un encuentro lleno de muchísima tranquilidad y armonía Donde los ambos equipos se respetaban, no se faltaban el respeto Y bueno al parecer la afición no entendió el mensaje que este partido solamente era para apoyar la situación El partido entre leyendas Y bueno lastimosamente la gente pues se pasó un poco más Y empezó a atacar a los aficionados del Olympia Valu de ellos tomaron piedras para atacar fuertemente a las personas que estaban disfrutando del partido Y la verdad esto me da mucha pena hablarlo y tocarlo Pero son cosas que siempre tenemos que hablar Ya que si nosotros los hondureños nos equivocamos Siempre tenemos que tratar de dar un mensaje para que la gente que hace este tipo de cosas No lo vuelva a hacer Porque la verdad nos afecta a nosotros como país hondureño Como país deportivo Y esperemos que realmente esto no vuelva a suceder en nuestro fútbol Aunque para mi es inevitable Mientras tanto tengamos muchas personas que no den un buen ejemplo Así que amigos no se lo que opinan ustedes Déjenmelo saber en la caja de comentarios Y ahora pasamos al siguiente tema En estos casos amigos como ustedes saben Les voy a poner en contexto Hablaremos de Anton el Chocolozano Pero antes de hablar seriamente de Anton el Chocolozano Les quiero decir que Anton el Chocolozano Se está relacionando con una canción que está viral en TikTok Que se llama Mi Bebito Fiu Fiu Bueno lo que está pasando amigos Es que sabemos que esa canción En una parte de un guión Donde dice caramelo de chocolate Y todos conocemos al Choco Porque le llamamos el apodo Choco Entonces creo que el Cádiz en ese momento Que el Choco fue a visitar a unos niños Que prácticamente estaban locos por conocer al hondureño Que recordemos que para muchos españoles Es un tremendo crack Y sigue demostrando la calidad Pero bueno me alegra mucho Que estos niños estuvieran tan alegres Pero la parte jocosa Es que el Cádiz CF subió Y le puso la canción a Anton y Lozano Dando a entender en doble sentido Que caramelo de chocolate Porque estaba alegre con los niños Estaba compartiendo de buena manera con ellos Y en pocas palabras Podría decir una persona bastante dulce Ya que era bastante amable Jugaba mucho con los niños Y bueno Y la parte de chocolate Ustedes la van a entender Porque le ponemos el apodo del Choco O sea el Choco Chocolate Entonces Esa fue la parte jocosa del Cádiz Que lo tuvo que compartir Y bueno Yo como les digo Anton y Lozano A pesar de que muchas personas en Honduras Lo pongan como un futbolista Que no destaca en la selección Yo siempre lo llamaría Porque es un futbolista Que tiene la calidad Y muy pocos futbolistas En Honduras Tenemos esa clase de jugadores Entonces Ahora si les digo Lozano Sigue siendo noticia en España Y esperemos que así siga Porque la verdad El Cádiz piensa tenerlo Dos temporadas más Con el equipo Y bueno Esperamos tener a Anton y Lozano Dos temporadas más En el máximo circuito español Ahora nos vamos al siguiente tema Y en este tema es Un tremendo bombazo Para la Liga Nacional de Honduras Ya que el Motagua Está preparando Uno de sus mejores fichajes Para este torneo de apertura Y es que César Yanis El panameño Estaría fichando Por el ciclón azul Para la próxima temporada Ya que según informes Panameños Están diciendo Que el delantero extremo No tiene equipo actualmente Y está entrenando Con un equipo de Panamá Ustedes saben Que la Liga Panameña Comparado con las demás Centroamericanas Es de las peores Entonces creo que César Yanis Si tiene una oferta Por parte del Motagua La va a aceptar Y si César Yanis Como les digo Ese panameño Que jugó con la selección panameña Así que nos ha marcado Muchísimos goles Es ese panameño Que ha jugado con la selección panameña Y que cuando jugó Contra Honduras Nos marcó dos goles Que prácticamente Nos derrumbó En esa eliminatoria Y bueno Para mí es un futbolista Que tiene calidad Futbolista que es bastante comprometido Y si viene a la Liga Nacional Pues bienvenido sea Así que ese sería Una bomba Para la Liga Nacional de Honduras Y una bomba Para el ciclón azul Que estaría adquiriendo Uno de los mejores Futbolistas centroamericanos Uno de los mejores Futbolistas panameños Y bueno Como les digo Enhorabuena para César Yanis Y para el ciclón Que estaría Alistando las maletas Para tener Este bombazo Para la Liga Nacional Ahora nos vamos Al último tema De este video Y es que El Olimpia Vuelve a hacer Cesación Ya que En estos momentos Quiero aclarar Últimamente Que esto No es real O sea Esto prácticamente Es parte De una broma Que un aficionado Hizo Ya que según Medios deportivos Las redes sociales Estaban revueltas Y pues a mí me tocó Mucha impresión Al ver una noticia Que decida Que Axel Witzel Perfilaba para venir A la Olimpia O ya lo habían comprado O sea Esta información Me estaba prácticamente Reventando la cabeza Porque o sea Es un futbolista Que tiene calidad Futbolista Que todavía tiene edad Para jugar en Europa Y que Que raro Que viniera a Honduras Inesperadamente El Belga Amigos Como todos Le conocemos Ha jugado En equipos Bastante interesantes Y bueno También Actualmente Acaba de fichar Por el Atlético De Madrid Y si amigos Lo que pasa Es que todo comenzó Cuando algún usuario De Wikipedia Ya que recordemos Que Wikipedia No es fuente confiable Wikipedia Todo el mundo Puede cambiar La fuente Todo el mundo Puede cambiar Lo que está escrito Y si Eso fue lo que pasó Un usuario Tal vez aficionado A la Olimpia Quiso hacer La bromita De que Axel Witzel Era un nuevo futbolista De la Olimpia De Honduras Entonces En ese momento Llamó mucho la atención De muchos medios españoles Diciendo esto Que que pasaba Y bueno Una persona Un youtuber Que le va al Atlético De Madrid Quiso revolver Un poco el avispero Ya que reaccionó A lo que estaba pasando Con Witzel Y no reaccionó De mala manera Sino que después Terminó siendo Seguidor del equipo Olimpista Después de lo que estaba pasando Ya que amigos Este youtuber Es nada más y nada menos Que Vtuber Un youtuber streamer Que pertenecía Al famoso Crew De la élite Y si amigos Yo la verdad Soy fanático De Vtuber Y de la élite Y la verdad Me alegra mucho Que esté reaccionando A equipos hondureños Y si amigos Vtuber reaccionó En un tweet Donde mandaba esta imagen Que el Olimpia Era el nuevo equipo De Axel Witzel Y si Vtuber Lo puso De la siguiente manera Ha durado menos Que de Michelli O sea Dándole un poco De guiño A lo que estaba pasando Al final El Olimpia Terminó Aprovechando la situación Para comentarle Un poco a Witzel Lo que había puesto Posteado en su cuenta Y si Después terminaron Llamando la atención De Vtuber Y pues terminó Siendo seguidor De la página Del Olimpia Así que esto fue Lo que pasó amigos Así que para las personas Que pensaban Que este fichaje Era real Esto es falso Solamente se trató De una mal broma De un fanático Del Olimpia Que quiso pues Revolver las redes sociales Y si Lo consiguió Así que no se lo que opinan Ustedes amigos Sobre esta situación Yo me voy a despedir De este video Recuerda que estamos sacando Mucha información deportiva De calidad Para todos ustedes Y bueno Yo soy Giovanni Llanes Y nos vemos En un próximo video Adiós Chau